La tarde del pasado martes, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con corporaciones estatales y municipales, realizó un operativo de búsqueda de migrantes a los alrededores de las vías del tren que atraviesan el ejido Rincón de los Pastores. El operativo conjunto dio inicio alrededor de las 17 horas, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Grupo de Reacción Sureste y Policía de Acción y Reacción de Coahuila. Los oficiales recorrieron las brechas de terracería ubicadas a los alrededores de las vías, logrando la localización de un pequeño grupo de hombres, todos mayores de edad, de nacionalidad hondureña. Posteriormente se introdujeron a los vagones de tren donde localizaron a los otros indocumentados y de inmediato los pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración para su resguardo en la estación migratoria. Los 23 migrantes señalaron que buscaban abordar el ferrocarril que los acercara más a la zona norte del estado, buscando llegar a Ciudad Acuña para cruzar el río Bravo y cumplir el sueño americano. A los indocumentados se les dará la posibilidad de tramitar su estadía legal en territorio mexicano mediante un aviso humanitario en caso de que se nieguen a regresar a su país de origen. Para Telezócalo, Daniel Revilla.